Te enseñaste a terminar todo lo que había entre tú y yo Te esforzaste en ganar créditos que no tenían razón Y por lo menos lo intenté y tú no lo quisiste ver Y ahora te tocó perder Ahora regresas a mis pies diciendo que quieres volver A mis brazos otra vez, lo siento no se va a poder Pero ahora escúchame, de todo esto me cansé Y tu tiempo vas a perder No me interesa si ahora vives o te mueres por mí Vamos aclarando las cosas, solo mi tiempo perdí Regresa por donde viniste y olvídate de mí No me interesa si ahora te quieres ir Decidiste terminar y yo no voy a continuar Atrás lo que se quedó, yo no volteo hacia atrás Pero ahora escúchame, de todo esto me cansé Y tu tiempo vas a perder No me interesa si ahora vives o te mueres por mí Vamos aclarando las cosas, solo mi tiempo perdí Regresa por donde viniste y olvídate de mí No me interesa lo que quieras decir